bienvenidos a un nuevo video, una video reaccion muy bien... ehhh... es una reaccion diferente... es una... ... que... wow! por donde empezar... ehhh para si se sepan yo sigo a un youtuber llamado JaivenWolf creo que muchos lo conocen, hace videos graciosísimos, tiene su propio creatividad para hacer estos videos, son graciosísimos y lo que hace son videos pequeños, parodias o animados a su estilo de varios animes y ha hecho como unas secciones, por ejemplo tiene yo no pedí ser un héroe, las ex basado en el anime de Tate no Yusha, el dedo del escudo, las ex también tienen de un mal día pasakutan, que es también reído, que es basado en el anime Money Girl Senpai, y también el tema de este video, es de las quintillizas basadas en el anime de Kotun no Hanayome, que ya pronto se genera su segunda temporada y el manga, me lo estoy leyendo, me estoy leyendo el manga de Kotun no Hanayome y está siendo interesante el manga, en fin, bueno, Heiden os ha publicado que iba a subir la última parte de su, de las quintillizas, de su parodia, un video de su estilo de Kotun no Hanayome, de las quintillizas, y se ha animado a sus suscriptores que reaccionen, pues, bueno, aquí es el video, voy a reaccionar a las quintillizas, versión 8, versión final, pero no será el último, porque ya, bueno, ya se denunció la segunda temporada del anime, a lo mejor me callo, y voy a ver el video, por cierto, el link del, de la descripción está, el link del video original está en la descripción, también el canal de Heidenwald, para que se suscriba, porque en serio, hace un excelente trabajo, y dicho esto, vamos a, voy a, voy a reaccionar a quintillizas, versión 8, ok, el video dura 14 minutos, pero no me importa, jeje, y vamos a empezar con quintillizas, las quintillizas, versión 8, Jaidenwald, en 3, 2, 1, play. Vale, ya sé cómo podemos salir, súbete a mis hombros y apaguemos la alarma. Ay, sus hombros. Cálmate, chica. Cálmate. Está bien. Eso, muerde el cebo. Jeje, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nada. Oye, déjame desglotar mis muslos. Lo tomo, mis decisión. Estoy impresionado, Yotuba, pudiste mejorar tus notas. Te felicito. Ah, eso es un meme. La cara de Yotuba. No, no, espera, no puedes arrebatarme, vamos, te lo suplico, mírame, te lo estoy suplicando. Bueno, está bien, a pesar de ser un pago de mierda que deslopro con YouTube, lo único que he hecho es dormir y comer como buen saco de arena. Igual que todo el mundo. También tengo sentimientos. Sí, sentimientos. Soy de esos de los que abandonan la partida cuando mi equipo va perdiendo de violada. Pero oye, no me culpen, siempre lo dié a perder. Pero también odiar a una perra de mal, y que aunque diga que la odio, en realidad te la amo y secreto. Todo el mundo la odia, esa perra. Estoy ahí para huir de mis delirios amorosos. Así que vamos a ponernos a trabajar antes de que nos echen de la casa. A trabajar, puerco. No nombre o no. No 세계 web. Maisду. Pero tengo que llegar. ¿Qué pasa? Tu me ha intuitively patrón. Claro, claro, claro. Eso me olvidaba. Dios. Tu, las palabras, ¿tú? No? Sí, sí. Me gustaría ver y intentar. Los, los, los. Déjame, quédate a mí. Vamos,marks suffersiktos. El matillo, que se mata. No, nos va a laughing. No hay cambio. Me ha ayudado. ah es cierto Siempre y viejo. ¿Al oficio? ¿No levantan los pies? ¿Qué más obvio? Con esta ramita y mi cerebro superior ¡Ah! ¡Cenderé! ¡Fuego! ¡¿De verdad?! Ya veremos aquí celebrar las patas en la noche ¡Incrédulo! ¡Veinte minutos después! Jajajaja, pobre sí. Oye, ¿qué aprendió, no? La verdad me dio mucha pena ver a Futero Intentando prender un fuego en pleno concreto Pero más pena me dio ver a Cosmo Intentando prender un fuego en pleno agua Tiene sentido Jajajaja, tiene mucho sentido Jajajaja El olor del desgraciado Jajajaja Oh, puta que sad Después de ver eso me puse muy pero muy sad Pero después miré este video random Y se me pasó Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¿Para esto no es para tomárselo a broma? ¿¡Y!!! ¡No! ¡Le miré demasiado, y sin ninguna máquina dis соñancionada ¡Solo! ¿En qué долго drogas le bonita es llevar? ¿ Hombre? ¿No podrían suceder en los contactos miembros? Jajajajaja ¿Que? Jeje... para qué No... O esta parte es... Ehhh Es hermosa Hakutaro-kun ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, hijo de puta? O sea, si se pone así. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no me engañas bien pensado Miku, bien pensado cierto no 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 espera un momento me parece que te estás precipitando mmm wow Oh no Lo sabía y es que verga que verga bueno el poder guión no se muere vamos y y y y y y y y No, 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 no y ahí viene que adorable es Miku las cinco hermanas muy pronto es el futuro están en el futuro de serio m por Hayden 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 m por Hayden